¡Hola! Aquí es la Princesa Peach. ¿Con quién tengo el placer de hablar? Tienes un nombre encantador. ¿Cuántos años tienes? ¡Muy bien! Escribe tu nombre y edad en los comentarios. Estaré encantada de hablar contigo y compartir más sobre mi vida y mi papel como líder del Reino Champiñón. Y dime, ¿cuál es la fecha de tu cumpleaños? ¡Oh! Recuerda invitarme a tu cumpleaños. Llevaré muchos regalos y le diré a mis mejores súbditos que me acompañen. Te haremos la mejor fiesta de cumpleaños. ¿Te gustaría conocerme para que seamos buenos amigos? ¡Excelente! Como sabrás, soy la princesa del Reino llamado Champiñón. Soy la gobernante de mi pueblo y mi deber es proteger a mis súbditos de los peligros que amenazan la paz y la seguridad de nuestro hogar. ¿Quieres saber cómo fue que me convertí en la gobernante del Reino Champiñón? Mi papel como gobernante me fue otorgado por la misma especie Toak. No sé si han escuchado otros de mis nombres. Princesa Toak-Tol. Y pues como todo ocurrió de una forma muy rara, ya que no sé de dónde vengo, solo sé que los Toak me criaron y cuando estuve preparada me coronaron reina. Y dime, ¿conoces algunos valores? Dime cuáles te gustan o te definen. Muy bien, pues yo como líder y protectora de mi pueblo, represento valores como la valentía, la bondad, la determinación, la sabiduría y la justicia. Mi objetivo es asegurarme de que todos los habitantes de mi reino sean tratados de manera justa y puedan vivir en paz y seguridad. Les pido que sigan luchando por la justicia y la igualdad y que siempre se esfuercen por ser valientes y bondadosos en todo lo que hagan. Supongo que ya me conoces lo suficiente, y pues actualmente me veo la necesidad de pedirte ayuda en una misión demasiado importante. Y es que mi reino se encuentra en peligro y necesitamos personas fuertes y leales que se nos unan para luchar contra el ejército de Bowser. Bowser a menudo es el responsable de secuestrarme y tiene como objetivo conquistar al reino champiñón. ¡Hacerse con el poder y casarse conmigo como parte de su plan para lograrlo! ¿Crees poder hablar con tus amigos y ser parte de nuestro ejército? ¡Yupi! Me alegra mucho escuchar eso. Juntos lograremos proteger mi reino y deshacernos de ese villano. Suscríbete para que estés al tanto de mi próxima llamada. ¡Adiós! ¡Adiós!